Vámonos, buena noche Bueno, pues esta es una tocada de antaño Nosotros vamos a ir poniendo uno que otro tema de la Fania Vámonos hoy Para mi pambito aquí Después de sus chiquitas hermosas Salamaca Y siempre con la flan Impresionante, Omar Rojas La famosa Lucinda Rivera De la bella Francia La pequeña la mar Amor, amor, amor Lloras, no, lloras, no, lloras decías Quieres me iré a la lana Y quizás Impresionante, Omar Rojas Subimos y bajamos Mi vida llena Siempre aquí estás Nunca nunca se ve llorar, con todas las manos con los chocos Como mi amor, con tristezas que la harán Llorarás tú de España 97 Nunca nunca se ve llorar, con estas manos Como mi amor, con tristezas que la harán Llorarás tú de España y yo Esta noche, llega los que más versos El famoso Gil, su amor la bomba San Pablito del Muevo El blanco plantepanco, que me gola paña Gatito, que milagro gatito Impresionante, Omar Rodríguez Al hermoso prínseco taller, España de puro corazón Lloras, no sé por qué lloras, decías Quieren el estudio, los que ponen Y la mancocha Y que es la presa, la lupita es jota Haciendo mi vida, en tanto terreno Fantastía, la van a llenar Nunca nunca se ve llorar Toda la van a que los chocos Como mi amor, con todas las manos Como mi amor, con tristezas que la harán Llorarás tú de España Nunca nunca se ve llorar Porque estas manos Tampoco, con tristezas que la harán Llorarás tú de silencio El queso sí come galletas De mi guillento silencio Todo lo va en la bella francia Y siempre con la paña El grano chicha navando El dedo mentona Y mi chanabro San Felipe Luisito, los malditos bastes Charigüero, matagatos, siempre con la paña A mí a la noventa y siete Para la nueva administradora de la puerta Lloras tú de jardín del pulpo Y adquiere limpio Y son de mi vida Paradiscos, tortugas Y ese carlo que te está haciendo Te muevo Llena de fantasía Ese sí es el caño Nunca nunca se ve llorar Porque estas manos Llegó mi compadre Con negociación Y el grano Y una venida Es tu desilusión Nunca nunca se ve llorar Porque estas manos Tampoco, mi amor Toda la banda de la bella francia Y la que dará Los canabres Y el panteón Es tu desilusión Los reyes del infierno Menonas Cebollas y coches Que buena, baby Para el bestecante, gordito Con sus tres añitos Su papá doctor Efraín Que no se ha tomado Mi compadre en la licuadora Los manitos varios Son día 97 Mi compadre Saúl Los malditos ceros Los reyes de la ciudad Llegaron Chabas con chiesa La banda y omelita Mi compadre gocó Insoportables morenes Impresionante Oma Rojas Fablito de la tercera La banda de Chimacha Llorando por qué llorando Ay, sí, a ti Y pura pelea Mi hijita Dios los chocó El chocó rayo Mi hijita Haciendo mi Que no se hagan Fale fantasía ¡Anima, señores! Nunca nunca se ve llorar Hoy que estás más grandona No olvides que estás te fantasma Si ahora no me sirve Nunca 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 Que no No olvides que estás más grandona Si estás más grandona Es el mini compadre Mi hermosa diadita El impresionante Omar Rojas